Soy ingeniera biomecánica. Soy científico espacial. Sé del MIT el 2011. Estudié ingeniería mecánica. Llegan gladiadores del futuro. Te haré a pedazos. BattleBots. Nuevo episodio mañana en Discovery Turbo. ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Lo sé. He dicho esto tantas veces. ¿Pero qué significa para ti? Que para una misma habitación de hotel puede haber más de 10 precios diferentes en Internet. Por eso, aunque pases horas buscando, es muy probable que no hayas encontrado el mejor precio. Para estar seguro, antes de reservar, entra a Tribago. Tribago compara los precios de cientos de páginas web. Para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Hotel Tribago. Phantom Works. Nuevo episodio. Próximo miércoles. En Discovery Turbo. Bobby y David tienen una visión privilegiada. ¡Auch! ¡Mira qué belleza! Esta dupla toca un carro. Y un carro viejo se convierte en oro. ¡Eso es maravilloso, amigo! Cazador de repuestos. Nuevo episodio. Próximo lunes. En Discovery Turbo. ¿Pero? Fue difícil, pero... Um...